de la liga nacional de señores listos para las deportivas seis equipos se disputan desde este miércoles el título de la liga nacional de baloncesto que actualmente ostenta los reales de la vega hablamos con nuestro compañero Pablo Luis Santana en las deportivas de este miércoles hola 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 ¿Cómo estás? Toma bendiciones está muy bien gracias a Dios bendecidos tal como dices antes queremos dedicar la sesión en el día de hoy a una persona muy especial que ha llegado a nuestra vida ahí está Caroline Yasmín tu sobrina que cumple hoy su primer añito mi amada y preciosa hija y está en el día de hoy cumpliendo un año de vida así que muchas bendiciones para ella salud que lo demás se consigue en este en estos menesteros que lo demás su papá se lo da así es su papá lo busca lo demás hay que decir muchas felicidades para Caroline yasmín mi preciosa y hermosa princesa hay que decir Julieta que esta noche estarán los reales versus este los soles allá en la vega y los metros estarán viajando a la romana contra los cañeros en tanto que los indios estarán aquí en el palacio de los deportes contra los leones de santo domingo así inicia la l'nb en esta temporada 2019 veamos todo está listo para que a partir de las ocho de la noche de este miércoles se inicie con los cañeros celeste metros de santiago leones de santo domingo indios de san francisco de macorís sol este santo domingo este y los actuales campeones reales de la vega el torneo de la liga nacional de baloncesto cuya versión del 2019 se dedica al fenecido empresario vegano heriberto medrano ya está en el país los refuerzos norteamericanos mal con white y el refuerzo sabier dupré y encabezado por el capitán manuel fortuna su hermano pancho también estará por ahí josé tongo corporán que ya es un jugador que tiene que estar dando el paso para convertirse en un estelar en esta liga johansi minaya jenry con física tenemos otro veterano que saben book insignia manuel guzmán ahora acompañado de otros veteranos como kelvin peña tenemos muchachos nobles ahora como josé familia que viene a jugarla en francia tenemos a fausto pichardo carlos ribera que fue el sexto hombre del año en el distrito muchacho que yo creo que puede aportar mucho al equipo tenemos a brian william como lo estás viendo a daquan brooks y el cuerpo local pues vemos aquí a gerardo en perfectas condiciones jose rodríguez edward santana quien ha resurgido en boston los dominicanos nelson cruz con su número 35 y miguel sanó el 27 de la campaña conectaron cuadrangulares para ampliar el récord de minnesota en una temporada y los mellizos superaron seis por cinco a los medias trocas que tuvieron al antesalista criollo rafael devers con su honrón 29 del año en nueva york el receptor nativo de la victoria gary sánchez disparó dos honrones para sumar 34 en la temporada su compañero el romanense edwin encarnación pegó el 31 en su regreso de la lista de lesionados y los yankees papulearon a texas 10 por una la derrota fue para el también dominicano edinson volques el toletero criollo albert pujol sacudió el conrón número 654 de su carrera en la derrota de los angelinos 7 por 5 ante los atléticos y se colocó a seis vuelas cerca hasta el miembro del salón de la fama willy meis que con sus 660 bambinazos ocupa el quinto puesto de todos los tiempos en las mayores y por último el número 3 del mundo el suizo roger freder fue eliminado del abierto de eeuu por el búlgaro grigor dimitri mientras que la local serena williams avanzó las semifinales al despachar a la china kian wang este miércoles el español rafael nadal número 2 del mundo enfrenta las 8 30 de la noche en semifinales al argentino diego schwarman bueno atención marcos hay que decir que ya se seleccionó el equipo dominicano que va a estar en la copa davis américa y ahí tendremos a jose hernández el bebo a roberto sic nicor víctor estrella y josé olivares estarán contra uruguay 14 y 15 de septiembre y decir que en la mañana de hoy españa sufrió un poquito contra irán pero salió ganando avanzó francia superó a yordania mientras que puerto rico venció a túnez y venezuela a china eso es en el mundial de china 2019 julieta nosotros jugaremos en la mañana del jueves a las 8 30 la mañana del jueves mañana si dios lo permite estaremos jugando contra francia las expectativas no son muy buenas pero hay que esperar vamos a ver qué pasa y hoy arranca la lnb usted me preguntaba yo quiero preguntarte algo antes de finalizar este asunto se puede decir en público claro está cuál finalmente es tu equipo pablo luis cantante vamos a decir marco lo 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 ve por aquí los cañeros celeste ya no hay nada que decir ahí está cañeros celeste ya lo dijo ya me debes me debes un juego si está invitada te llevo pronto para allá bueno gracias por acompañarnos en las deportivas señores en otra noticia autoridades aduanales buscan una salida al conflicto generado entre el colector de esa institución y buscones de la zona fronteriza por el lado de la provincia el gas piña desde aproximadamente un año sandy familia con el tema el conflicto se originó tras la llegada del colector de aduanas carlos factules que supuestamente le tiene el pase controlado a los chiriperos o el problema que nosotros los chiriperos no tenemos acceso aquí al recinto a donar porque el señor factule no quiere saber de ninguna gente de aquí de la piña porque él dice que él no le escucha a senador a gobernador a síndico a militar a nadie no lo estamos muy mal porque imagínate cuando tiene tus hijos y tú tienes 20 años ejerciendo una función que de que tú lleves sustento de tu familia y entre dos días te mochan los brazos como quien dice ya imagínate que tú crees que podemos vivir debido a la situación aterrizó en la comunidad del carrizal una comisión de aduanas integrada por la jurídica de la institución evelyn escalante monchi valerio asesor del director y el general santo domingo guerrero clase director del jota 3 del ministerio de defensa para buscar una posible solución y nosotros por eso tenemos más de un año fuera del recinto aduanal pasando hambre mira como tanto esos compañeros y hermanos todo día 7 y día 8 hijos por el colesterol de aduana lo que estamos tratando es de ver si ellos se constituyen entonces en veladeros agentes aduanales para que puedan estar en la zona primaria y en este caso siempre que lo requieran lo que son los usuarios de servicio algunos de ellos ellos pueden hacerlo pero tienen que pasar por todo lo que está establecido en ese sentido hicieron un llamado al colector general de aduanas enrique ramírez prestar más atención a la situación desde la frontera con haití en el y es piña santi familia noticias tele micro señores en los espectáculos el merenguero eddie herrera es una de las figuras del arte que se integra al concierto del cantante mani cruz allí se te bueno con los detalles adelante buenas tardes ah 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 se prepara para su concierto este 14 de septiembre en heart of life además de su talento tendrá invitados en el escenario como daniel santa cruz marta heredia y mark b ahora contará con el apoyo del merenguero eddie herrera quien también subirá escena para el disfrute de sus seguidores esta banda puertorriqueña cultura profética ha vuelto a las emisoras y se escucha con el tema caracoles esta canción forma parte de la nueva producción del grupo puertorriqueño que saldrá al mercado en el próximo mes de octubre la banda viene con un nuevo sonido arreglos frescos y una intensidad musical poética y en el terreno nacional la conocida cantante vikiana fue dada de alta tras sufrir un infarto y ser ingresada en el centro de cardiología de los ríos resometida a una angliopatía y la colocación de tres estén para corregirle una obstrucción arterial se estima que en 15 días podría volver a los escenarios en un resumen especial de los espectáculos y ser bueno noticias telemicro bueno qué bueno que nuestra querida vikiana ya se encuentra mejor señores así finalizamos esta primera emisión de noticias telemicro julieta arias estuvo con ustedes les invito a que me sigan a través de mis redes sociales julieta arias tv gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo aquí en la república dominicana buenas tardes 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 informativo aquí en la república dominicana informativo aquí en la república dominicana informativo aquí en la república dominicana